Un conductor de un camión perdió la vida luego que cayera a un abismo en la vía Popayán-Coconuco. La persona que murió en medio de accidente de tránsito, al parecer, se encontraba en estado de alicoramiento. De acuerdo con los testigos, el conductor de un camión se salió de la vía al momento de movilizarse por el sector. Al parecer, conducía bajo los efectos del licor. El accidente posiblemente sucedió alrededor de las 4 y 30 de la tarde el pasado sábado 31 de agosto, hacia las 7 de la noche. Se percataron de lo sucedido al encontrar el averiado automotor al fondo de un barranco. Tras esto, y luego de informar de lo sucedido a las autoridades y organismos de socorro, ayudaron a sacar el cuerpo sin vida del conductor. Luego dejaron el caso en manos de las autoridades competentes. Ya están también en investigación este hecho lamentable que se presentó en carreteras del departamento del Cauca.